¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches y un saludo en nombre de todo el equipo de nuestro programa que ahora toma la formulación física y mental Hoy nos encontramos con un hombre que no necesita presentación un hombre que se ha convertido en una gran estrella Poco a poco, eh Aquí, eh, de estrella nada, eh Usted es la estrella, es usted, digo No, ya lo sé que me dice de estrella pero este estrellato, eh a mí me ha causado muchos problemas Podemos decir una noche más Bienvenidos a Crónicas Marcianas ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? hoy nos encontramos con un hombre que no necesita presentación un hombre que se ha convertido en una gran estrella aquí de estrellas nada usted es la estrella es usted digo ya lo sé que me dice de estrella pero este estrellato a mí me ha causado muchos problemas emigraron pero que le importa todo esto yo soy mallorquín yo soy mayor que emigraron pero que le importa todo esto yo soy mayor que emigraron pero que le importa todo esto yo soy mayor que emigraron pero que le importa todo esto yo soy mayor que emigraron pero que le importa todo esto yo soy mayor que emigraron pero que le importa todo esto yo soy mayor que en nuestra noche en nuestra segunda noche de nuestra octava temporada es una señora que nunca podrán decir tus hijas es muy amigas de ciertos señores muy poderosos ya está grandísima cabrón en nuestra noche en nuestra segunda noche de nuestra octava temporada no